Bueno gente, bienvenidos a un nuevo analicente. Bueno, estamos en la cancha, estamos acá, recién acá para terminar el partido. Nada, un minuto para acá de pasar. Impresionante, estamos acá con los chicos. Bueno, vamos a estar hablando de todos los suedeidos. Boca ganó, Boca. Lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Panadilla? Mufasa, hermoso. El pelo, piojoso. Bueno, nada, supongo que Nico y Max lo han vivido de la Dispenspoga. Le mando un saludo enorme. Bueno, nada, muy contento de que Boca ganó. Yo sentí que me quedé corto con el resultado. O sea, para mí Boca podía haber hecho mucho más goles de lo que hizo. Como para pisar el acelerador un poquito más. Sí. Si me tengo que enojar con Boca hoy, porque no es para enojarse. Si me tengo que enojar es porque para mí le faltó más goles. Pero la verdad que muy bien Boca. Ganó, demostró, superó al rival, lo pasó por encima. Lamentablemente guardamos un montón de jugadores al principio de la Sudamericana. Los primeros tres partidos, por eso nos pudimos clasificar primero. Si la Boca hubiera calificado primero. Y bueno, ahora tiene que tocar lo que tiene que tocar. No sé quién rival va a ser el de Boca. Pero hay que ganarle a cualquiera que nos usemos. Eso sí o no. Sí, no respetarlo ni impedirlo. Para mí que venga el mejor ahora y ganarle ahora. Ganarle los tobillos. Que venga mejor, esperamos a Colo Colo o a Palestino. Al que venga le vamos a ganar. Pero si le ganamos Independiente del Valle, me gustaría Independiente del Valle por una cuestión de que el canal ha eliminado a Boca, ha eliminado a River, ha eliminado a los equipos. Así que bueno, la gente nos está saludando allá, nos mandamos saludos. Y bueno, gracias, gracias. Bueno, la gente nos está saludando, es espectacular. La verdad que mucho cariño de la gente hoy para siempre, siempre, siempre. Mucho cariño. Bueno, ¿qué le pareció el planteo del DT? ¿Qué le gustó el planteo que hizo Martínez? Para mí me gustó y me gustó también que Boca hizo los cambios para el segundo tiempo, para guardar jugadores, pero para mí Boca tendría que haber metido más goles para meter más miedo a los demás regales que nos vienen ahora. El Valle cambia mucho con un mediocampo más sólido. Contra el taller el mediocampo era parecido, pero con Zenón te das cuenta la diferencia de Zenón, con cómo va a abrir el juego, cómo genera más juego. Partido discreto de Hanson. Los primeros 10 minutos fueron muy buenos de Hanson, después se pinchó. Igual, creo que todos coincidimos que la figura fue Lema, hizo un partidazo. Bravo, bueno, chau. A seguir haciendo nada, doctor. No, está bien. Tu del hecho de sergio Ramos. Después del Sergio de Ramos, de parecer cuando, claro. A mí me gustó el planteo del DT, yo creo que lo que tenía era lo mejor que puso, o sea, no podía poner otra cosa. Benetiel estaba enfermo, o sea, el mejor de la turno fue argentino, no podía jugar hoy. ¿No te puso el puesto hoy? Nada, nada. Hanson, Hanson no le pudo hacer un gol a Nacional Foto, sí. Hizo un gol en el offside, que para mí estaba gritado. Yo lo buscó en los 10 minutos, porque ya desapareció. O el chico también hizo boletín, o sea. Si Meletiel jugaba hoy, Boca hacía 7 goles, pero bueno, eventualmente no puedo jugar. Yo lo que noto de Boca, lo que noto de Boca, lo que noto del partido, lo que noto de lo que es el campeonato de las americanas y todo, es que tiene un plantel corto, o sea, tiene muchos juveniles, entonces, cuando salen los titulares, que son los jugadores, Zenón, Cavani, Benetiel, equipos más grandes de medida, se nota mucho el cambio de Boca. Hoy en el segundo tiempo, Boca hizo un solo gol, podía haber hecho con los titulares 4 goles más, ¿no? O sea, le manda más jerarquía futbolística. Sí, o sea, yo creo que ahí se tiene que ganar nuestro amigo, nuestro querido, amado, Juan Román Inquilme, de contratar un par de jugadores más para la segunda temporada, segundo semestre, para que Boca asegure de ganar las americanas fácil. ¿Podemos romper el mito que vienen diciendo que la teoría de Aliciente, Paco y Tincho, que no cantamos, que estemos parlantes? Ah, sí. Claro, ¿verdad qué es? Está ahí la gente escuchando. Acá no hay pochoclo, no hay maltas para el frío, no hay pelotudeces. Acá hay hinchas, de verdad. Así que bueno, boludo, bueno, contento. Después, bueno, no sé con qué golazo, ¿cuál es el gol que más le gusta? De Senón, primero. Gracias, Rafa. Estamos todos de acuerdo, unanimidad acá, que el mejor gol fue el de Senón. A ver, Nacional Potosí demostró lo que el equipo que era, que el local iba a ser difícil, porque tienen la altura, están acostumbrados a jugar ahí, y el visitante es un equipo que no responde. Pero bueno, igual los felicitamos, porque creo que la plena que nos apretamos a ellos. Y cuatro goles, nada más comerse la bombonera, para mí está bien para ellos. Sacaron un resultado bien. Te hicimos por eso. Sí, vinieron a sacarse la foto, porque vi la prueba que se vinieron a sacar la foto, y vinieron a la foto. Sí, sí, güey. Bueno, ¿qué rival le gustaría que les toque en la Libertadores? De la Libertadores. ¿Qué podría tocar hoy? Y da Colo-Colo, Libertad. ¿Te gustaría Colo-Colo? Colo-Colo. Por la rivalidad que hay entre los dos. ¿Tardo César Central? No. ¿Está para Pablito? Argentino no me gustaría tocar. Ok, yo quiero Libertad. Sí, palestino, palestino. Colo-Colo no, porque a Colo-Colo lo quieren a Libertadores. Ok. Ahora mismo me gustaría palestino. Sí, sí, obvio, obvio. ¿Cuándo es una foto? ¿Vas a ver el Alicante? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver el Alicante? ¿Vas a ver? Yo decía que no quiero que toque ningún argentino porque siempre se nos va a complicar. Sí, no, ni estudiante, ni... No, 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 yo primero, yo me doy un paraguayo, Libertadores. Ok. ¿Para qué país menos un brasileño también que venga? Argentino no. No, no, no. De repente hay que ver. Sí, no, no, sí. Panamisi. ¿Vos es candidato a ganar a Sudamericana ahora que pasamos? Después de este partido con lo que vi, Panamisi. Sí, obvio, como desafío. ¿Todo bien? Sí. Nada de nada. Sí, dale. Un saludo ahí, loco. Un saludo. Si trae, es candidato, si trae jerarquía. Ok. O por lo menos jugadores que ya tengan un camino. Pautovera a mí me gusta, por ejemplo. Para mí, Boca hoy demostró que no tiene cambios. Pero está bien, porque es un mensaje para el cuerpo técnico de Calva y hay que traer. Es algo lógico que tiene que pasar un poco ahora. Bueno, nada. Estamos muy contentos de estar en la gancha. Yo sé que mucha gente pide que estemos en la disputa, pero bueno, perdés estos momentos inolvidables de Boca estar en la gancha, todo. Vivimos Libertadores, vivimos Dominicana, vivimos Campeonatos, vivimos cualquier Copa y a Boca se lo siguen todos lados. Y esto es hermoso. Y como enfocás de nuevo allá. La gente, ya lo que no, todo el tiempo, todo el tiempo está ganando. Para vos, Dilan, para vos. Dilan. Dilan, 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 dice que no lo ha andado. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por los videos, chicas. Bueno, muchas gracias, loco. Bueno, les queremos mandar un saludo a Paco y a Tincho. Que les vaya muy bien a los Libertadores. Cuidado, muy bien. Ojo mañana. Libertadores, campeón, felicidades. Libertadores, campeón, felicidades. Aprovechen que no está Boca, gánenla. Aprovechen que no está Boca. No la hacen, la perdé. Mañana sin Líderos. Yes. ¿Lídera qué? Sin Líderos a de Micheli. No sé. Para mí se tiene que ir a Micheli. Es la sana costumbre de ellos. Sí, sí, sí. ¿Se banca Martínez? ¿Se banca Martínez hasta el final de la Copa? Yo sí. La visabra de la Copa. Yo sí. Sí, sí, sí. ¿Boca tiene que limpiar a algunos jugadores? Siete, siete, seis, siete jugadores. O sea, la cantidad que se van, tienen que traer de refuerzos. Y los buenos refuerzos. Bueno, no traer contraven. Tienen que traer buenos refuerzos. No, traer futbolistas que tengan rodaje y que estén jugando. A los pibes, los pibes te ponen huevos, garra. Los futbolistas traen jerarquía. Ah, o sea. Tenés a Mauricio Bustos, queda libre. Tenemos cuatro y no tenemos. Sí. Tenemos a Víncula y está Blondel lesionado. Sí, sí, sí. Yo te traigo a Mauricio Bustos. Yo creo que Boca con cuatro o cinco refuerzos, más recuperando a los que están lesionados, estamos bien. Sí, yo creo. Pero, bueno, tiene que traerlo. Tiene mucha responsabilidad de Román ahí. Y, bueno, y mejorar también que pecó un poquito Romero. Para ver. Sí, 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 sí. Nosotros todos los bosteros confiamos en Chiquito Romero. Hoy no le convirtieron goles. Muy bien, o bien. Le atacaron muy poco. Vamos a seguir bancando. Vamos a seguir bancando. Vamos a seguir en las estancias que le gustan a Chiquito Romero. Ahora tiene las estancias. Ah, ¿qué? Bueno, bueno, basta de penales. No, bueno, no, obvio. Pero si toca a Penales. A él le gustan esas cosas. Me toca, toca. Me toca. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Algo que nos gusta. Bueno, gente, este, ahí de... De la foto. De la foto. ¿Ya? ¡Bravo, Luis! ¡Bravo! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por vernos. Mañana van a tener el video seguramente. Así que les mandamos un beso, un abrazo a todos. ¿Le vamos a dar un saludito a Paco? Sí. Ah, muy bien. ¡Pago, Paco! ¡Pago, Paco! ¡Pago, Paco! ¡Pago! ¡Pago! ¡Gas te confundí! ¡Vamos, vamos! ¡Mujer trajo suerte, Carlichi! Jaa ¡Carlichi vende ibugá! Uuuuh! Carlichi vende ibugá! ¡No me voy! ¡Uy!